Buenas noches y bienvenidos. El puente de agosto ha servido para que los hosteleros de la costa hagan caja. En esos cuatro días han recaudado lo equivalente a todo el mes de agosto. Y es que este puente es el más fuerte de todo el verano, principalmente para los municipios de la costa. La hostelería ha hecho prácticamente todo el mes de agosto simplemente con estos días. Respecto a la facturación, se trata del pico más grande del mes en cuanto a ingresos y es que la ocupación hotelera ha estado rozando el 100% aquí en Águilas. A pesar de que todavía no se ha conseguido alcanzar las cifras de 2019, durante este puente sí que se ha notado un incremento de hasta 5 puntos respecto al verano pasado. Bares y restaurantes también han tenido unos días muy fuertes, a pesar de que este verano están teniendo una sensación un poco extraña, principalmente entre semana, cuando la afluencia es menor. Eso sí, los fines de semana siguen teniendo todas las reservas completas. Por lo tanto, cifras muy positivas a falta de un par de semanas para que acabe el mes. Este puente ha sido el pico más grande del mes en cuanto a ingresos. Este año, por ejemplo, estamos en torno a un 5% por encima del año pasado, teniendo en cuenta que este puente siempre es muy bueno en los municipios de costa. Este agosto estaba siendo medio flojillo, entonces el puente ha ayudado a sacar agosto. Sobre todo por las noches, que cuando refresca esto, vamos, parece solo cabezas, solo cabezas, no ves sillas ni ves mesa. Y el verano sale mucho más caro que hace unos años. Productos básicos, como los helados, la crema solar o incluso el agua mineral, han subido notablemente su precio en solo un año. De hecho, hacer un salmorejo es ya un 41% más caro que en 2019. Posiblemente estemos en uno de los veranos más caros de los últimos tiempos. Para mí sí. Todo ha subido muchísimo. Luz, agua, todo. Los productos más básicos de esta época del año han subido sus precios. Todo estaba carísimo. Vas con 50 euros y vienes y no traes nada. Ni puedes comprar aceite, ni puedes comprar verduras, ni frutas. Por ejemplo, el agua mineral se ha encarecido un 11% respecto al año pasado. 2,50 por una botella de agua de litro y me dices tú, qué estafa, ¿no? Y otro de los imprescindibles durante estos días, la crema solar, es un 6,7% más cara que en 2022. No lo suelo notar mucho eso porque siempre busco la oferta. ¿Y qué lleva uno de los platos estrella del verano? Tomate, ajo y aceite. Pues bien, preparar un salmorejo sale un 41% más caro que en 2019. Los tomates están carísimos. El aceite y vino, fíjate qué precios tenemos ahora. Tampoco es verano sin un buen helado. Eso sí, este postre es ya un 16% más caro que hace un año. Se nota mucho, se nota bastante la subida de los helados y de todo. Así que, ¿a qué conclusión llegamos? Los precios se notan que han subido y no sé hasta dónde va a llegar la cosa porque como siguen así los precios subiendo y los sueldos se mantengan como hasta ahora, la cosa la verdad que pinta mal. Vamos a tener que coger y echar una cremallera. Aunque por el momento el verano está para disfrutar. El cauce del río Guadalentín a su paso por Lorca se limpiará la última semana de este mes. Según señalaba el concejal de Desarrollo Rural Ángel Ramón Meca, el miércoles el ayuntamiento volvió a solicitar a la Confederación Hidrográfica del Segura los permisos oportunos para acometer los trabajos de limpieza. El organismo del Ministerio para la Transición Ecológica contestaba a la petición inicial que se trata de un tramo con prioridad de actuación baja y que el embalse del pantano de puentes ejerce una importante función de protección aguas abajo. Por lo tanto esperan que en esta ocasión el organismo de Cuenca atienda la petición formulada para la limpieza del cauce del Guadalentín, competencia del propio organismo, ya que preocupa el Estado que presenta con abundante vegetación de gran porte que puede convertirse en un tapón si se producen fuertes lluvias. Aguilas es el segundo municipio de la región con menos deuda pública por habitante. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en concreto la deuda por habitante es de 17 euros, muy alejada del resto de municipios de la región. El Ayuntamiento de Aguilas tiene como única deuda un préstamo formalizado hace ocho años con una entidad financiera del que a fecha de hoy queda pendiente de amortizar cerca de 583.000 euros. El edil de Hacienda José Manuel Gálvez ha asegurado que la solvencia económica de este ayuntamiento ha permitido llevar a cabo grandes inversiones tales como el plan de asfaltado municipal, la adquisición de la Casa Ruano y la cofinanciación de grandes obras como el centro de dinamización, la sala de estudio o la remodelación de la calle Murcia y el paseo Parra, entre otras, sin necesidad de endeudarse, según comenta. ¿Se imaginan que están tomándose algo tranquilamente y al rato el camarero pide que se levanten de la mesa para que se puedan sentar otros? Pues bien, un bar de Valencia ha establecido un tiempo máximo de 20 minutos para tomarse algo en la terraza. Esto ha creado un nuevo debate entre clientes y dueños de establecimientos sobre si se debería poner un límite al tiempo de consumición y las opiniones son bastante variadas. Sentarse en una terraza y tener que poner el cronómetro. Me gusta estar tranquilita, por lo menos una hora. Mi media hora no me la quita nadie. El dueño de un bar de Valencia, cansado de que se ocupe mesa sin apenas consumir, ha establecido un tiempo máximo de 20 minutos por consumición. Y es que es algo que molesta a muchos hosteleros. Sobre todo la gente que a lo mejor pide un café y se pega bastante tiempo ahí. A lo mejor podríamos estar aprovechando la mesa. Y en algunas ocasiones tienen que presionar de manera indirecta. Preguntar, ¿van a tomar algo más? Que falta chicos, hace falta algo por aquí. Por eso surge una nueva polémica. ¿Se debería poner límite al tiempo de consumición? Sí, por un lado sí. No, no, no me parece bien. A mí no me tienes que poner que tenga 10 minutos en una silla o que esté media hora. Yo estoy el tiempo que yo necesito. Las opiniones son muy variadas. Hay personas que a lo mejor consumen una copa y se pegan hora y media. Es que no me parece, oye, 20 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Ya bastante tenemos yendo cola para esto, cola para lo otro. A mí con prisa de me ponen el café y tengo un tiempo para bebérmelo, yo eso no lo veo bien. Aunque todos coinciden en una cosa, el sentido común. El sentido común de la persona que veamos si hace falta irnos o te puedes quedar más tiempo. Hay que tener también empatía, creo. Porque solo así, tanto clientes como hosteleros pueden llegar a un acuerdo. Cambiando de tema, el 81% de los menores de edad tiene presencia online antes de cumplir los 6 meses y el 23% incluso antes de haber nacido. Lo dice un estudio realizado por una firma de seguridad informática. En la última década, las redes sociales han ido ganando fuerza. Parece que todo tiene que mostrarse a los demás para demostrar que tenemos una vida más guay. Permites que todo el mundo vea tu vida así, conocerte ni nada. Esa necesidad ha acabado creando una nueva tendencia en la que muchas personas comparten todo sobre su hijo en internet. De hecho, muchos niños tienen presencia online incluso antes de haber nacido. Desde que se quedó embarazada, está todos los días subiendo el vídeo del embarazo y ahora se gana la vida enseñando a su hija. Soy madre y aprovecho un poco la maternidad para lucrarme de ello. Todo el mundo lo conoce, no tiene privacidad ninguna. Algo que a largo plazo les acaba afectando. Puede provocar que vayan naciendo con una autoestima débil, incluso con una identidad frágil. Además de acostumbrarse desde muy pequeños al mundo tecnológico. Si es lo que le han inculcado desde pequeños, va a hacer lo mismo. Si tu madre lo hace todo el tiempo, pues ya ni te digo, porque al final es un poco el primer ejemplo que tiene. Es por eso que los expertos recomiendan seguir una serie de indicaciones. Si es menor, yo recomiendo que se le pixele la cara. Ser muy cautos con la gente con la que compartimos. Y así también educarles en algo tan peligroso como es hoy en día el mundo de internet. Y Águilas vivió anoche una nueva edición de su Pride más multitudinario. La plaza de Antonio Cortijos fue testigo de la tercera edición de esta fiesta ya consolidada en este municipio costero. Uno de los eventos más esperados y deseados del verano por tantas personas. A las 8 de la tarde la Plesi presentaba el show. Y a las 9 el aguileño Javier Yeste, Mr. Gay, España, 2023, fue el encargado de dar el pregón. Un pistoletazo de salida para que arrancase el show lleno de grandes artistas, actuaciones musicales y de transformistas. En las que además hubo presencia internacional de la mano de Andréi, representante de Eurovisión de 2022 por Rumanía. Y autor de la conocida canción Hola, mi bebé bebé. Posteriormente a las 10 de la noche, aproximadamente, arrancó el gran desfile del Pride en el que participaron todos los artistas acompañados de música y de mensajes reivindicativos. Una gran fiesta que se alargó hasta bien entrada la madrugada, en la que tampoco podían faltar grandes DJs que llenaron el municipio costero. De un ambiente festivo y reivindicativo del que miles de personas fueron partícipes tanto en Águilas como desde sus casas, gracias a la retransmisión que esta casa, comarcal Televisión, ofreció en directo. Vamos con el tiempo. Para mañana esperamos en la región cielos poco nubosos o despejados, nubes bajas y brumas matinales en el campo de Cartagena. Temperaturas con pocos cambios, vientos de componente este flojos en el interior. Mañana en Lorca se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 37 grados. Las mínimas, por su parte, no serán superiores a 21. Lo dejamos aquí por hoy. Volvemos mañana con más noticias. También pueden seguir la actualidad a través de nuestra página web comarcalTV.es y en nuestras redes sociales. Que pasen una buena noche. Adiós. ¡Suscríbete al canal!